La casa ya me tiene podrida, nuestra ritual sección destinada a la mujer argentina. Está observando aquí las numerosas monografías. La cantidad de informes y monografías completas hoy, ¿eh? Sí, sí, realmente. Muy buen nivel. Señora, conviértase en madre sustituta de un pajarito. En una pajarita, digamos. Claro. Después, basta de lágrimas cuando las pela. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, cebollas. Basta de lágrimas cuando las pela. Yo creí que era más interesante. Después, lave fácilmente las verduras. Me gusta el pajarito. Sí, vamos por ahora con lo del pajarito. Me parece tierno. Señora, cuando un pájaro queda huérfano... Terrible. Sí, todos los pájaros son huérfanos. Sí, bueno, pero... No, pero no. Cuando queda huérfano y es niño el pajarito. El duelo del pajarito viendo... Inmediatamente toma una madre sustituta y siempre es una persona que está frente a él. Al primero que pasa y le ofrece protección y alimento. Rápido que el pajarito encuentra... Sí, sí, sí. Inclusive un gato también. También. Si de repente el pajarito va caminando por la calle y advierte... ¿El pajarito va caminando por la calle? Ah, no, si usted va caminando por la calle y advierte que a causa de los vientos o tormentas... Sí. ...o han caído... O tormentas, vientos o tormentas. Sí, claro. Han caído nidos de pájaros salvajes, salvajes, desde los árboles. Verifique si hay alguno vivo adentro del nido. A veces hay pichones que quedan en el pasto... Sí, sí, sí. Pero es que llueven pajaritos, ¿eh? ¿Por dónde? Y en ese caso trasládelo hasta a su hogar para alimentarlo hasta que esté en condición de volver a su estado de libertad, señora. ¿Usted? Y es usted misma. Ah. Incluso a la noche se sienta sobre el pajarito... ¿Cómo? Y dice que él le hizo... No, señor, pero... Y le proporciona calor y amor, ¿por qué no decirlo? No, pero así lo aplasta. El pajarito lo debe cobijar entre las manos. ¿Y cómo? Yo duermo con el pájaro entre las manos. Mire... Sí. Mire si me sueño... Sí, señor. Mire si me sueño, por ejemplo, que estoy apretando algo muy fuerte y lo estrangulo al pájaro. No, usted tiene que tener cuidado con tratarlo con manos livianas. ¿Le puede decir algunos consejos? Yo trabajo de pica pedrero. Primero, el porcentaje que sobreviva un pichón de pájaro en manos humanas es muy bajo. Es muy bajo. ¿Cuánto? Y... 40%. Ah, bien. No tan bajo. Puede sobrevivir, puede sobrevivir. Claro. Además de un porcentaje. A lo mejor es preferible dejarlo ahí, que se muera, y no que se le muera a uno en la mano. No, pero... Usted puede acostar con el pájaro en la mano, con el pájaro vivo, y te despertás, lo mirás y está muerto. Imagínate qué horror, ¿no? Porque no es solamente un tema de temperatura ni de nido, sino es un tema de alimentación. El pájaro pichón tiene una voracidad sin límites. Tiene siempre el pico abierto. Siempre el pico abierto. Y uno, ¿qué le da? Porque una cosa es el padre o la madre... ¿Qué se le puede dar? Atención, ahí está el punto. Además, la pájara mamá... ¿Qué? ¿Sí? Un nuevo programa. ¿La qué? La pájara mamá. ¿De quién? Del pajarito. Sí. Le da de su boca en la boca. ¡Claro! Regurguita el alimento. ¡Ay, regurguita! ¡Qué gente que está comiendo! Para mí esa palabra, regurgitar, me produce acidez. Bueno. Le da de alimento de pico en pico, prácticamente a medio de ingerir, disculpenme. Sí, sí, sí. Y esto es muy difícil. A medio de masticar, prácticamente. Es muy difícil de conseguir por vía... ¿El pájaro la mastica? Sí, poco. La mastica con el borde del pico, va cortando. Bueno, carece de dientes, por eso le estaba preguntando, ¿no? No era por molestar. Sí, sí, carece de dientes, está confirmado. Bueno, esto es un tentempié, el pájaro puede morir, de todas maneras, pero es un tentempié para que mientras lo que vive... ¿Pero qué, por ejemplo? Es miga de pan con leche, le da dos o tres y más o menos... Miga de pan con leche. ¿Mosso? Sí. Sí. Tráigame para mí unos picles y para el pájaro miga de pan con leche. Ahora, discúlpeme, ¿usted va a tener el pajarito toda la noche aquí, en la mesa? Sí, efectivamente. Arriba de la mesa, no lo puede poner. Mientras el cuerpo aguante... Dice, mientras tanto, no sé... Ah, no, consiga una caja con tapa... Sí. ...para mantenerla cerrada. Sí, señor. O sea, no sé para qué quiere la tapa entonces. En la oscuridad... Ah, lo tiene adentro al pájaro. Claro, hace unos agujeros. Es un alajero. Sí, puede ser. Un poco chico un alajero. Un alajero, bueno, que se agache un poco el pájaro, le salve la vida y ya anda con pretensiones. No, bueno... Un pechón de pelícano, ahí no le va a durar. Claro. Tiene una caja de zapatos, anda bien, con unos agujeros que le entre oxígeno, aire. Ah, hay que hacer el agujero, no se olvide. Sí, sí, si no... Ah, sí. Sí, claro. Existen en el mercado productos específicos para la alimentación de... Ah, me lo hubiera dicho. Buenas tardes. Buenas tardes. Para alimentar pájaros caídos del nido. Sí. ¿Usted necesita alimento ya predigerido? Sí, mayormente. No, tan digerido no, porque si no, ya es un asco. ¿Lo va a terminar de digerir usted? No, no, yo sé... ¿En qué nivel de la digestión estamos? Y tenemos de un 25% a un 50%. Claro, el resto lo tiene que hacer el pajarito. Claro, un poco tiene que poner de él también el pajarito. Sí, discúlpeme, me presento, yo soy... Hola, señora. Sí, Raúl, soy amigo. Ah, Raúl. No lo había reconocido. Es de expocia. El señor tiene muchos pájaros, ¿no es cierto, Raúl? Sí, yo tengo criadero de canarios, uno de los más completos de la zona. No hay muchos criaderos de canarios en la zona. Bueno, por eso, es el único de la zona. Y uno de los más completos. Todo lo que es variante de canario amarillo lo manejo todo. Sí. Y algún otro color así ha pedido, puedo lograrlo. Ah, ¿usted hace canario a pedirlo? ¿Por qué? Qué notable. Canario blanco, anda muy bien. Porque él maneja mucho el tema de la cruza. Sí. Ah, no. Decíle, porque vos no te atreves. Porque de repente, bueno, sí. A la mayoría le gusta el canario amarillo, pero a alguno le gusta blanco y acá hay que cruzar. Dos canarios blancos y sale uno blanco. Claro. Conforme al principio de la mezcla de colores. Claro. Es un tema de colores. ¿Y de dónde consigue el primer canario blanco? Tengo, tengo un stock. Tengo un macho y una hembra. Usted dice de un punto de vista filosófico. Claro, digo, ¿de dónde proviene? No, no sabemos, señor. Ahora, si... Ahora... ¿Usted hace blanco y amarillo nada más? No, no. No, y hay algún color especial de ha pedido. ¿Combinado? Hay uno rayado. Un canario tigre, algo así. Sí, hace brado. Ahora, ya que está, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es el asunto este, que usted junta un canario con una canaria? Es un arte. ¿Cómo? Es un arte. Claro, porque por ahí el canario, yo los he visto a veces que ni se miran. No, no. No se dicen te amo. Usted como le va sugiriendo... Ahí va, ¿eh? Ahí va, mire. Primero tenerlos separados. Hay que tenerlos separados, macho y hembra. ¿Cómo? Si los tienen separados jamás van a tener trato benedio. No, pero van alimentando el deseo. Lo tiene uno en cada punta de la pastera. Es así de... Cuanto más lejos, más cerca. Es medio... Lo tiene uno en cada punta de la pajarera. Ajá. Sobre todo el macho que vea de lejos a la hembra. Y cuando llega el momento máximo del deseo... ¿Y cómo sabe usted? Le pregunta. Se acumula. El deseo se acumula. Es acumulativo. Cada día tiene un poco más. Cada día tiene un poco más. Incluso poniéndole algún animal, por ejemplo, de otra especie, una lechuza. Sigue alimentando el deseo de la... Claro, porque ve la lechuza y se le... No le gusta. No le gusta, no le gusta, no le gusta. ¿A quién le va a gustar? De ser canario. Hasta que llega un momento que se hace el encuentro previamente y... Ya está. Ah, ya está. Solo... Usted no le tiene que decir. No, no, no. No, no, no. ¿Y cuántos huevos pone después? Lo que hay que poner es armar toda una especie de nido. Ya sabes, se arma con lana, con viruta. ¿Con viruta? Se va a raspar todo el canario. Se va a quedar todo el pájaro. Ya nacen fetas. Elementos blandos, algodón, lana, en fin. Viruta no. Viruta muy poca. Me lo hubiera dicho antes. Acerrín. Acerrín. Ah, sí, sí. Yo voy a una carpintería que da cerca de casa y me dan bolsas enteras de acerrín. Pero ¿cuánto le rinde un canario en término huevo? Digamos, ¿cuántos huevos? No, no, no. Pone, pone, pone. Esa noche al menos que está con la... Funciona. Yo le voy a preguntar, ¿no es cierto? Yo tengo un canario, un canario, lo cambio todos los meses. Porque no me dura. No. Bueno, se me muere, se me muere y se me muere. Es muy delicado el tema climático. Hay que cuidar mucho. Sí, el canario, más o menos, me dura dos, tres días. Pero usted duerme con el canario. No, señor. No, 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 pero no. Tengo la cocina hoy, muerto. El canario tiene que dormir adentro. Sí. ¿Es posible con una lona arriba? ¿Una lona? Pero desplegada la lona, ¿no? Arriba de la jaula, señor. Arriba de la jaula la lona. Ah, con razón, se me muere. Bueno. ¿Quién le va a poner la jaula arriba del pajarito? Mire, yo tengo muchos problemas para limpiarle la jaula. Bueno, ese otro. Porque yo, por ejemplo, saco el canario. Sí. Lo voy a agarrar para... Sí, despacito, despacito. Lo saco de la jaula. Sí, claro. Y mientras tanto, con una mano tengo el canario. No, bueno, no, no. Con la otra le doy con el plumero, la aspiradora, qué sé yo. Y cuando lo meto adentro, el canario, exánime. No, claro. Porque tengo la mano muy fuerte. Claro, hay que agarrarlo primero muy delicadamente porque lo que es... No, además que si usted está haciendo fuerza, limpiando, está frotando con una mano y sosteniendo el pajarito con la otra. No, le digo... Lo apreta. Ya ves, yo le voy a explicar una cosa. Tengo la mano muy fuerte yo. Y sí. A mí me echaron... Yo trabajaba sellando huevo en una huevería. Pero, ¿cómo sellando? Sellaba huevo. ¿No vio los huevos que vienen sellados? Sí, la gallina. Lo sellan. No, bueno, qué sé yo. No sabe lo que huevo. Lo sellan, señor. Hasta ahí empanada, señor. Huevería, qué sé yo, lo que sea. Entonces, yo lo sellaba. Y se me rompía mucho. Claro, sí, tiene mucha... Alguno le rompía con la mano izquierda porque lo apretaba mucho cuando lo sostenía. Y otro porque le... ¡Pah! Me tiró el sellado. Vosotros trabajé antes en el correo. Ah, pero es otra cosa. Tenía una forma de sellar muy intensa. Y yo... ¡Pah! Y yo rompía la huevo. Y tenía un desperdicio de casi... Bueno. ...el 50% y me echaron. Dice, mire... Me agarró el dueño, Torezani, y me dice... Ah, justo. Me dice, mire, usted es muy buen empleado, muy cumplidor, dice, pero tan intenso que ya me... Ya me está molestando. Y se quedó sin trabajo, así... Y, sí, es que cuando uno lo echa se queda sin trabajo. Sí. Yo puedo... Le digo, el sistema óseo del pájaro es muy delicado. Son cartílagos todos, ¿no? Es muy delicado. El tórax de un pájaro. Ah, una novela china. El tórax de un pájaro. Es nada. La columna vertebral es más finita que un escarbadiente. Ah, una porquería. Está mal hecho. La cabecita. La pata de un canario. No tiene músculo, prácticamente. No, no, no. Es dos palitos son las patas. Claro, entonces se te muere de nada. Y agarrarlo como si fuera un capullo de algodón. Y con pinza no se puede agarrar el canario para... Ah, sí, sí, con pinza de pilar de oro. Claro. Del pico, de las zonas duras. ¿Qué zona dura tiene el canario? No sabe cómo se... Ah, según. La jaula. La jaula es la zona dura del canario. Ah. Las jaulas ahora vienen con un piso intercambiable. Uno tiene que sacar el pájaro. Saca el piso, lo limpia y lo vuelve a poner limpio. Ah, mirá vos. Todo lo que se saca del piso no se le escapa por abajo. No, porque tiene reja por debajo. Porque yo tenía una que se sacaba del piso y vino una señora y dice, mire, se le escapa por abajo. Se la vendieron fallada. Sí. No, usted le tiene que mover el piso al pajarito. Saca el piso. Ya, anunciando. Los detritos del animal. ¿Los qué? Detritos. 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 Van automáticamente para el piso, eso queda acumulado ahí, en fin, lo saca, lo lava y punto. ¿Y qué hace con el de tritaje, digamos? ¿Qué va a hacer? ¿La pileta? ¿Qué va a hacer? Lo lava. Lo tira, lo lava, lo retira, señor. Les hecha, vuelve a poner limpio. Ahora, no se le ocurra con una aspiradora, como se me ocurrió. No, ¿cómo? ¿Qué? Yo le metí la aspiradora a la jaula, quedó limpísima, pero el canario no estaba más. No, no. Y no, imagínese que es tan liviano que se lo habrá tragado la aspiradora. Sí, sí, sí. ¿No buscó la bolsita de residuos de la aspiradora? Busqué, que es lo primero que hice. Busqué, encontré a un canario anterior que yo no lo daba por muerto. Y no es mejor, digo yo, algún pájaro un poco más fuerte. Sí, un cóndor, ponele. No, no, cuando... Yo le iba a dar cóndor, pero a un pájaro que vos le puedas poner unos sopapos y que... Yo le iba a recomendar del estilo del pájaro autóctono. ¿Utóctono? Ah, autóctono. ¿Un tero? No, señor. Pájaro de jaula. Cambio de sucia por tero. Pájaro de jaula. Ah, el tero no aguanta la jaula. Un mixto. El mixto jaulero. No, pero también... Un filguero. Pellito amarillo. Algo más fuerte, buscaba yo. Tipo, por ejemplo, un loro. ¿Cuál, un loro? Ah, un loro, sí. Un loro. Un loro se puede tener suelto. Yo lo quería decir porque... No, no, pero por qué él va a tener vergüenza. Un loro. Dígalo, hombre, vamos. Dígalo, vamos. Vamos, ahí. Un loro, un loro. Muy bien. Ahí. Dígalo fuerte. Quiero un loro. Quiero un loro. Quiero un loro. Ahí va, ahí va. Quiero un loro. Pero, eh... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el que vendía? El señor. ¿Usted es el que grita por la vereda, quiero un loro, quiero un loro? No, no, yo estaba hablando con el señor acá. Soy tu esposa. Hola, Raúl. Dígame, los loros que vende usted, ¿ya vienen con alguna palabra aprendida? Por supuesto, señor. ¿Qué vocabulario tiene, más o menos? Tenemos en el discurso amoroso, en el discurso soez, discurso futbolero. Ah, el discurso soez, qué interesante, ¿no? Es simpático, a la mañana. Eso, por ejemplo, que usted le dice algo y tipo te responde. Le retruca. Le retruca. Usted le tiene que ir enseñando también. Acá damos el curso para el dueño y para el loro. Pero puede venir el grupo familiar con el loro. Claro. Yo me enteré que había una escuela de loros. Sí. Pero que últimamente hay bronca, los programas de estudio los hacen los loros. Bueno. Entonces no aprende nunca. El tema del loro es así. Sí, sí, justamente. Yo quería comentar eso. El loro, cuando se pone interesante, ya tiene templado el espíritu, el carácter, es un loro de mediana edad. Usted tiene que comprar un loro de mediana edad. No un loro pichón que no sabe hablar nada. De mediana edad. O habla media lengua, sí. Sí. Malbucea como los niños el loro también. Y un loro de mediana edad es un loro de 25 o 30 años de edad. Claro. El loro vive mucho, ¿no es cierto? 26 años. Pero a 25 está a punto de carácter. Pero a mí me gustaría un loro que tuviera así una cosa amable, del orden de... Sí, bueno. Malardes. Lo que pasa es como llevar a una persona adulta a vivir con usted. Tiene sus mañas, su carácter. Ah, ¿sí? Y sí, su personalidad. No lo va a hacer. Algo absorbe de usted y algo absorbe de la divina providencia. Entonces... No, no voy a llevar un loro, me parece. Es un tema, hay que manejar el loro, ¿eh? Porque el loro desafía mucho al dueño. ¿Ah, sí? Y sí. Aunque usted lo vea con ese aspecto, él no se ve a sí mismo el loro. Claro. No tiene un espejo para verse. Y él piensa que es más o menos como Antonio Bandera. Claro. Él piensa que es algo parecido a usted porque no se ve. Entonces lo desafía. Claro. ¿Y qué dice, por ejemplo? ¿Qué te pensaba? ¿Que sos el dueño acá? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Por qué viniste a esta obra? También hay reproche del loro, ¿eh? Yo escuché una vez, me contó mi abuela, que los loros en realidad eran personas antes convertidas por algún mago o alguna persona que te quiera hacer un daño y te convierte en loro. Por eso hablan. Y es posible. Sí, sí. Y a mí una vez un loro me dijo, en caso de un amigo, este... fui al baño. Esto es perfectamente normal. No tenga problema en contra. No, está bien, dígalo. No, le dije a mí. No somos... No, le dije a mí. Ya, le digo... Tengo un problema. Tendría que ir al baño. ¿Cuál es el problema? Ir al baño. Yo sé que es una reunión aquí. ¿Vos podrías decirme dónde está el baño? Sí, pero sí, es lo más normal. No importa eso. Bueno. ¿Cómo se va? Me invito a un pasillo, mira, qué sé yo. Y en el pasillo había un loro ahí en una jaula. Sí. Y me dice... ¿Señor? Sí. Sí, le digo. Sí. Dice... ¿Me permite una palabra? Mira que educado, ¿no? Claro. La forma de encarar, muy bien. Y le digo... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, dice... ¿Aquí es donde me ve? Sí. Yo no soy un loro. No, no, le dije. Yo le sigo la corriente. Sí, sí. Sí, claro. Digo, ¿cómo? ¿Qué le hace pensar que yo iba a pensar esto? Y dice que soy verde y estoy adentro de una jaula. Pero no, en realidad me dice... Yo soy víctima de un hechizo. Sí, pero claro. Dice el tipo, rascándose la espalda contra los barrotes de la jaula. Un hechizo de una persona, bruja, ¿cierto? Me dice que me hizo un daño, me hizo. Me dice. ¿Lo transformó el loro y lo metió el dinero? Bueno, yo no era loro, sino dentista, me dice el tipo. Ah, dentista. Y a esta persona yo le saqué una muera, le dolió. Y me dice, te maldigo, te maldigo, vas a convertirte en pájaro. Y me convertí en un loro. Y aquí estoy. Si usted no me haría un favor. Sí. Y le dije yo, pero apúrese, estoy yendo al baño. Y me dice, hey, yo para salir del hechizo necesito una moneda mágica que circula en Avicinia, una esmeralda que tiene el rey de Afganistán y un ramo de ruda que tiene una mujer en la ciudad de Cristiano Muerto, también llamada Belville. ¿Y tenía algo de eso usted? Pero es imposible. Y le dije, ¿por qué no me hace el favor, me trae esas cosas? Y yo me dice, no, así le digo, esperemos un momento que voy al baño y vengo. Y no volví más, imagínese. Y lo dejó el tipo con el maleficio. Lo dejé, lo dejé, pero no pasé delante para que no me quede, no, di toda la vuelta por atrás, entré y me fui, me fui, lo dejé ahí, que me perdona, pero yo no tengo tiempo, escúcheme, no tengo tiempo para andar yendo a Avicinia, a Buscareto, la moneda de allá, las ruedas. Me interpreta lo que le digo. Ahora, discúlpeme, si me disculpa la señora, ¿puedo hablar un momentito a solas con su marido? No es mi marido. Claro. Pero no importa. Supongamos. Nos conocimos hace una semana, es un obvio, es un pretendido. Nos conocimos hace una semana y estamos pasando un muy buen momento con Carlos. Claro. Muy bien. Ella ya era otra que había entrado antes. Así que me retiro un minuto. Bueno, tígitos, para hacer un comentario. No hay ningún problema que ustedes tienen que hablar cosas de hombres, mi marido. Ya me retiro. Anda, anda, eh, Amanda. Muy bien, muy bien. Ay, qué rica que es. Discúlpeme. Yo estoy acá todavía. Sí, sí, no, vaya, vaya nomás. Vaya, vaya, vaya. Vaya a los pajaritos por ahí. Ahora me parece que antes era una lora. Eso, mire, eso le quería comentar. ¿Usted la vio bien, Amanda? ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir? Digo, esas plumas que lleva en la espalda. No son de una vedette. No me diga que es fea. No, me estoy refiriendo. Dígame la verdad, porque yo estoy, eh, estoy muy mal de la vista últimamente. Mm. Eh, y me estoy llevando cada sorpresa. Así, de amigo a amigo le digo, mire, dígame, ¿qué hago? Mire. ¿Me escapo por la puerta de atrás? Permiso. Sí, hermosa. ¿Puedo escuchar la conversación? Mire cómo habla. Permiso. Eh, la señora quiere alpiste o una ramita de algo. Algo para tomar, un vaso de agua puede ser. O pan con leche. Un vasito de agua. Bueno, sí, lo hace. Eh. Mire cómo toma, tiene la lengua negra. Sí, sí. Seca como lengua lora. Escúcheme. Es una lora. Sí, eh, se la vendo. Mire, nunca había visto una lora de este porte, pero... No. ¿Cuánto quiere? Dígame 500 pesos, se la dejo. 500 pesos. Sí. ¿Querés quedarte? ¿Querés quedarte, Amanda? Mira, mira, el señor quiere que, por favor, ¿ves esta jaula que hay acá? Mira, sí. Hay que irla para comprarla para casa. Mira, ¿por qué no te metes adentro y la probás? ¿Yo? Claro, a ver si es resistente. Es muy grande, es enorme. Es muy grande. Sí, es muy grande. Y mire la maca que tiene, el palito. Ah, mira, mira. Y yo podré con estas uñas, las piernas. Y a ver, fíjate. Miren las uñas. ¿Cómo usted no se dio cuenta? No lo puedo creer. No, seguro que... Ay, es increíble. No se miró bien. Pensé que era un ser humano. Es increíble. Con los pies, las uñas me dan vuelta el palito. Ah, sí. Puedo quedar agarrada perfectamente del palito. Ay, qué divino. Espera que voy a cerrar la puerta a ver cómo anda la cerradura. ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué hacen? Caíste. Caíste, patán. ¿Cómo caí? Ahora, a las doce de la noche. Esa hermosa cotorra será una doncella. Y caerá el maleficio sobre ti. ¿Por qué me encerraste en esta jaula? No, porque serás un loro. Pero... El resto de tus vidas... Mira a ella la que había que encerrar. El maleficio ha caído sobre ti. Un poquito de lechuga. Falta mucho para las doce. Creo que... Justo están dando las doce. Caballero. Caballero. ¿Qué pasa? ¿Me permite una palabra? Prrrr. Dígame, lorito. ¿Quiere que le diga algo? Yo no soy un loro, en verdad. ¿Y usted qué es? Soy un hombre. Fui convertido en loro por un hechizo. Pero, para salir, si usted me hace el favor, tendría que conseguir una moneda que acuñan en Abisinia, una esmeralda que tiene al rey de Afganistán y un ramo de ruda que tiene una bruja en el pueblo de Cristiano Muerto, también llamado Belville. Discúlpeme, pero estoy yendo al baño. Pausa. Pausa. Gracias. Gracias.